Luego del escándalo mediático, el pasado jueves se llevó adelante un allanamiento en la clínica del Dr. Rubén Mulberger, en la que se encontraron varias irregularidades. A raíz del procedimiento, Mulberger quedó detenido en la Alcaldía 6 de la Ciudad de Buenos Aires, mientras continúan las investigaciones tras el allanamiento. El día de ayer la situación del polémico médico cambiaría rotundamente, luego de la indagatoria de más de cuatro horas realizada por la fiscal Valeria Masaglia. Tras el careo, la fiscal Masaglia le asignó a Rubén Mulberger tres imputaciones por las que deberá permanecer bajo arresto domiciliario. Las imputaciones asignadas al especialista en estética por la fiscal, están en relación al artículo 106 de nuestro Código Penal hacia quien pusiere en peligro la vida o salud de otro. La decisión de la fiscalía se mantendrá firme, mientras continúan con las investigaciones pertinentes al escándaloso caso del médico. Cabe destacar que el otorgamiento de la prisión dentro de su hogar se debe a la situación de salud del afamado médico, ya que es un paciente inmunodepresivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!